Milena Zárate, Augusto Barrera, se fue con todo tras responder esta pregunta que uno de sus seguidores le realizó. ¿Quisieras tener un bebé más adelante con Milena? Y claro, obviamente Augusto le respondió lo siguiente. Obvio que sí, lo que Dios quiere en un futuro. Y como nosotros siempre lo queremos saber absolutamente todo, le dimos una llamadita para preguntarle qué tan emocionado está en convertirse en el nuevo Papi 2021. Obvio, sí, que lo hemos conversado, que pensamos a futuro, pues no, le he dicho que sería un sueño muy lindo, muy bonito, pero hay que ir paso a paso, pues no. En realidad nos gustaría que la cosa se haga en este momento indicado y creo que estamos yendo a paso seguro. Y se puede dar un poco más adelante, yo creo que hasta seis meses por ahí puede ver la sorpresa. Sí, sí, como usted mismo lo escuchó, aproximadamente en seis meses si todo sale bien, se convertirían en papis. Oh, qué tiernos. Por favor, vayan avistando a los baberos el catering para el baby shower y avisarnos si será niña o niño, porque ya mañana ya nos queremos volver tíos, por favor. Augusto, ¿y a ti te gustaría tener una mujercita o un hombrecito? Meses atrás sí deseaba tener una bebé, pero Milena está con la idea que un día será, si Dios nos da esa decisión, quiere que Dios sí sea niña. Sí, sí, y será que el futbolista estará tan, pero tan enamorado de Milena que él por nada del mundo deja de comentarle sus transmisiones en vivo. Oh, qué lindo. El fan número uno de Milena. Amor, solo paso por acá para decirte que te amo. Te extraño. Y endúzame que soy café. También, punto en punto de relación, siempre habla, comenta y piensa futuro. Claro, habla de futuro, ¿no? También es una bendición el tener un hijito, ¿por qué no? Igual Milena tiene una hija, se me equivoco. Es una gran madre también, ¿eh? Entonces, ¿por qué no podría atender uno con el chico? Veamos. Y viene a ser su mejor momento ahorita también, ¿eh? Sí, claro. Y al parecer lo han hablado bastante, ¿eh? Porque él ya tiene las cosas clarísimas, así que probablemente el próximo año asome por ahí. Hay un bebito, un nene. Hombrecito, hombrecito quiere, ¿no? Hombrecito, claro. Hombrecito quiere. Ahí está. Qué lindo. Claro que sí, ¿por qué no? Qué bueno. En algún momento has hablado. ¿Tienes ahora amor? No, no, no. Yo estoy soltera. No, yo voy al momento. No, tengo 20. Yo todavía tengo... ¿20 años? Sí, 20 añitos. No, todavía no. Más adelante, más adelante. No, vacílate. Diviértete. Quiero todavía tener mi música, baile. Claro, crece y todo. Claro, viaja. Montón. ¿Qué estaba haciendo yo a los 20 años? Ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo qué hice ayer, no acuerdo qué hacía a los 20 años. Madre santa. ¡Fuera, oye! Muy bien. Hijito. Y tú no... Aflojar el pantalón un poquito. Arianita, ¿tú no quieres un hijito? Tengo uno. ¿Tú no quieres otro? No, ahorita no. Ya no. No. Ahí no vas. Se espera, que tiene un año y cuatro meses. Se espera. Ah, bueno, pero un hermanito ahí para que fuera. Por favor, por favor. Mejor. Más adelante, más adelante. Más adelante, si me alcanzan los años. La chabelita sí que está recontra flechada por Cupido, porque ya lo dice, ya le anuncia, y lo menciona, porque ya habría oficializado al empresario que radica en Miami. Isabel Acevedo confirma salidas con un empresario de Miami. Nos estamos conociendo. Isabel Acevedo confirma su relación con un empresario de Miami. Isabel Acevedo se mostró emocionada por su próximo viaje al lado de su nueva pareja. Sí, sí, y es que al parecer la ex de Dominguez sigue a punta alto, y se muestra más contenta que nunca, paseando por estas calles en Miami. ¿Quién la grabará? Bueno, mejor saque usted sus propias conclusiones. Sin embargo, ella no deja de bailar y bailar. Y nosotros, al tener a Cristian Domínguez en el programa hace unos días, le dedicó estas lindas palabras a la chabelita. Yo siempre voy a opinar de todos, como siempre me han preguntado, que a todo el mundo tiene que... Yo le voy a decir la felicidad del mundo, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que para que te vaya bien en la vida, tú tienes que hacer las cosas bien y desearle felicidad a todos. Pues el día que tú comienzas a decirle lo malo al prójimo, vas a comenzar a tener este, no sé, golpes, malos momentos. Definitivamente, como dicen, el pasado pisado. Y sí que se nota. Al parecer ya ambos andarían rehaciendo su vida de la mejor manera. Nada más, chabelita, no te olvides subir alguna foto de tu nuevo galán, porque todos queremos conocerlo. Y de paso, pregúntale cuánto nos alquila una vueltita en su yate. ¿Qué tiene yate? ¿Tiene yate? Y quizás no lo habrá alquilado. De repente lo ha alquilado, hijita. Está bien que sea empresario, pero yo no sé si el yate sea de él. ¿Y cómo le va a poner de nombre al yate, la chabelita? Puede ser, se usa ponerle nombre. Se usa. Está bien, hijita, hay que desearle a la gente lo mejor. Y quien también lo hace. Ya Christian está en otra cosa, con su familia, con su hija, ya está. Y tiene que, obviamente, es que es verdad. Cuando uno no anda salpicando veneno y mala onda, la cosa también te regresa bonita, es verdad. Y aparte también uno puede pasar por la vida y caminar por las cosas que uno se enfrenta día a día con tranquilidad y con paz. Hay mejor cosa que poder trabajar y vivir y respirar tranquilo. Estoy en la mejor cosa. Así que, muy bien, qué bueno. Está enamorada y el próximo yate se llama la chabelita. Muy bien. La bella Andrea San Martín junto a Sebastián Lizar Saburu nos abrieron las puertas del nuevo emprendimiento de su oji verde y nos dijo lo siguiente. En verdad agradecida con la gente, finalmente, porque en verdad la gente es la que permite, de alguna forma, que nuestros negocios salgan siempre a flote. Asimismo, Andreita nos comentó cómo surgió este negocio. Un emprendimiento que nació en pandemia, porque muchos de mis otros emprendimientos tuvieron que cerrar. Y hoy creé esta página donde yo vendía productos para las amas de casa, para todo lo que tenía que ver con el hogar, los niños y demás. Ahora tengo una socia nueva que la conocí hace un tiempito. Nos hemos asociado y hemos crecido. O qué útil ya no es solamente para compras por menor, sino que ahora ya vendemos por mayor. Somos importadores directos. Ahora sí, tomen nota, señito, y presten mucha atención a todas las cositas interesantes que puede encontrar en este lugar. Mira, mi modelo te va a ayudar un poco, porque él conoce de esto, aunque no lo crea. Este es para los hombres que no saben cocinar. Yo obviamente no necesito, porque yo pico todo lo que quieras. Si quieren meter todas sus verduras y toda la vaina, lo ponen acá, dan doble clic, y te lo pica. Picadito así, bonito. Es para el hombre que vive solo con roommates, como vivías tú antes. Claro. Pero es que mis roommates también saben cocinar. Los chicos saben cocinar. Este acá es para limpiar, donde realmente no llega a veces la escobillita. Entonces limpia súper bien. Yo lo he probado y de verdad es... Sí, sí, pero también para la cocina, encima de la cocina. Ay, yo no sabía que usabas mi lavador de platos para limpiar la cocina. Pero lo limpia increíble. Esto me tiene harto, porque todas las noches quiere... ¿Puedes ponerme esto en la espalda? Infaltable también los productos para los más pequeños de la casa. Por ejemplo, mira, para las mamis, que de repente usan fórmula. Esto es de vidrio, es de vidrio. Entonces puedes guardar acá la fórmula, ¿no? Las papillas. Tienen importaciones no solo de China, sino han importado de Marte. De Marte, ojo. Una bicicleta de Marte. ¡Moto! Perdón, una moto de Marte. ¿Has visto la película Tron? Sí. Ya. La misma, se la han traído de Tron, mira. Mira. Ah, con Bluetooth, con todo. O sea, ya... ¿Y cómo serán de graciosos que Andreita le envió esta súper indirecta al Hombre Roca? ¿Cómo se llama? Marco Antonio, el Marco Antonio del que hablaba. Él es mi Marco Antonio. Definitivamente. Claro, con un pollito la abraza de él, está feliz. Y si ustedes desean adquirir algunos de estos productos, tomen nota de los siguientes teléfonos. El público de Adriana, a toda la gente que quiera empezar su negocio en provincia, te voy a dejar el número de WhatsApp, que es para mayoristas. Ahí me lo van a poner justamente, es el 987033405. Van a poder pedir venta por mayor. Si Adrianita quiere comprar algún producto, que igual te voy a llevar tu canacita de regalo cuando vaya, porque es mami. Exactamente, te invito a que nos sigas en nuestra página web, que es www.okeutil.com y esa es venta dirigida a todo el público del Perú. Por último, enviaron este mensaje a Adriana, comprometiéndose en visitar cualquier día el programa. Invitar a Adriana también. Oye, sí, discúlpame Adriana porque sé que nos han llamado y no he podido ir varias veces. Siempre hay un, es que por alguna razón siempre hay un contratiempo, así que Adrianita te lo, te prometo que me voy a, sí, te prometo que me voy a dar un tiempo y te mando un fuerte abrazo, fuerte saludo, éxitos a todos ustedes. ¿Cuándo, cuándo? Sí, porque... No me voy a jugar, no me toquen con él. Oye, estoy feliz que no había pueblo, me han dejado plantada hoy. Plantada me han dejado. Tirando cintura aquí, por favor. Oye, antes de bromear, felicitaciones por el emprendimiento, qué bien, de verdad. Esta pandemia ha dejado tantas cosas en nosotros y nos ha dado la fuerza y la voluntad para poder hacer otras cosas. Cosas que sabíamos o que pensábamos no podíamos hacer, lo podemos hacer. Entonces, hijita, ¿y usted qué esperan? Un par de ociosos que pongan su emprendimiento. Por favor, hijita, aprendan, aprendan, aprendan. Ahí está. Entonces, va a venir, va a venir. Vamos a ver qué día viene. Si no, va a esperar, pero sentad, hijita, ya sabrá. Picantita número cuatro. Uy, no, pero qué cosa, qué horrible. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo les duró el amor? Fabio Agostini y Paula Manzanal. Ya no, ya. Cada uno pa' su lado. Cada uno pa' su cama. Cada uno pa' su casa. Miren. Se acabó. Sí, el romance que creció entre Fabio Agostini y Paula Manzanal habría llegado a su fin después de dos semanas. Perdón. Dos meses de su intenso romance. Definitivamente habría sido la distancia que puso en riesgo su relación, ya que la rubia se encuentra en Perú y Fabio pasándola de lo mejor en España. Así es. Aquellas fotitos que usted y yo recordamos quedaron en el pasado. Tantas dedicatorias llegaron a su fin. Pero eso sí, ellos no dejan de subir las fotos a sus redes sociales, donde se aprecia a la hermosa Paula luciendo ese cuerpo bien trabajado, al igual que el galáctico, demostrando que ambos están solteritos y sin compromiso. Bueno, Pau, no perdamos las esperanzas que seguramente, si aún existe el amor entre tú y Fabio, las cosas se pueden solucionar. Mientras tanto, sigue bailando, hija, y luciendo esa figura envidiable. Fiorella, cada día más pincha globo. ¿Cómo que dos semanas de relación? No tuvieron dos semanas de relación. Una semana... Se pasó la otra. No, bueno, pues a veces la distancia no aporta mucho en una relación, sobre todo en una relación que recién empieza, donde pues... Señora, señor. Recuerde, pues, recuerde, pues, cuando recién usted estaba en cuchis con el esposo. Acuérdese, acuérdese. Cuando recién iba una semanita y te llamaba todo el tiempo al teléfono fijo porque no existía celular. Al teléfono fijo te llamaba todo el tiempo. ¡Apa, apa! Te llamaba... Y así va para pagar, para que pagues tú y no pagues el otro. Se pasó. Pero bueno, ¿cómo era? ¿Cómo andaba uno? Esfervescente. ¿Cómo andaba uno emocionado? ¡Apa! Imagínese usted que en ese momento, ¡plac! Se separen. No, ya tose, ya tose, pierdo, se acaba. Pero bueno, si volverán o no volverán, ya será cuestión del tiempo. El tiempo nos lo dirá. Muy bien. Vamos con esas imágenes. Nathalie y Jaco hicieron su baby shower. Oye, ¿y ya está pronto a nacer? Oye, qué rápido fue ese embarazo. ¡Qué bárbaro! A ver, por favor, quiero ver las fotos. ¡Ya, ya, ya! Sí, sí, ya está, ahí está la pancita. Es otro nene, como ustedes ya saben, ahí está. El baby shower normalmente se hace, más o menos, yo lo hice a los siete meses de embarazo. Te dicen algo lo más cerca posible del embarazo, pero no tan pegado para que no estés tan mal y puedas disfrutar un poco de la reunión del baby shower. Por eso, normalmente se hace como a los siete meses. Así que más o menos puedo pensar que tiene esa cantidad de meses. Siete meses para entrar a los ocho, que es normalmente cuando se realiza el baby shower. ¡Qué lindo! ¡Lo máximo! ¡Ay, qué regia se le vea! ¡Qué bárbaro! ¡Regia! Es que la que es regia es regia. Se acabó. Ahí está. Espectacular. Que les vaya súper bien. ¡Vamos con este pantallazo! ¡Edwin Sierra! Enamorado de Pilar Gasca. ¿Por qué no estaría enamorada de Pilar Gasca? Bellos, dice. Corazón, corazón, corazón. Te amo, bonita. Tienen tiempo ya, ¿no? Tienen tiempo ya ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrán ya juntos? ¿No hay... ¿30 años? ¡Ah! ¡Uy! ¡Se pasó la otra! ¡Uy! ¡No! Mejor no inventes, hijita. Mejor no inventes. Tienen bastantes años, pero no sé cuántos. Pero tiene bastantes. Ahí está de repente una relación que para algunos iba a ser así de poco tiempo. Al parecer no. Continúan juntos y se echan sus corazones ahí en las redes sociales. Claro. Noia, noia. Bien mala onda eres, ¿no? Ya no hay dos mujeres un camino, hijito, por favor. Vamos con este pantallazo. La profe, Diana Cristina. Sube foto en Instagram y Austin la comenta. Obvio pues, hijito. Ella pone, el norte es mágico. Corazoncito. Hijito, yo no entiendo ese lenguaje de emoticones. Eso ya no entiendo. Y él pone dos gatos tirando besos. Y esa cosa es muy fiquita, hijita. ¿Y por qué el gato? ¿Y por qué el gato? Uy, el otro ni vio su pantalla la otra. Se pasó. Mejor ni te pregunto. ¿Qué es? A ver, juventud. Muchachada. ¿Tanto cuesta poner dos palabras? ¿Por qué tanto emoticón? No entiendo los emoticones. Escríbame y dígame qué significan los dos gatos tirando besos. Otro pantallazo. Melissa Club marca territorio con Jesús Barco. ¿Por qué? A ver. Uy, no. Este papichurri es mío, dice. Ahí está. Carita picaresca y carita con corazoncito. Ahí está. Bueno, está bien. Está bien. Yo soy de la idea de que nadie nos pertenece, pero bueno, está bien. Es de ella, dice. Está bien. Está bien. Está contento, tan enamorado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Quiero mandar un saludo a la Fuerza Aérea del Perú. Su día. Feliz día a la Fuerza Aérea del Perú. Un beso para todos ustedes. Uy, la Cod滿. Uy.